Tres minutos, Marcos Almeida. No te enojes, mi Alberto, te saldrá, Vilis, pero sí da coraje todo lo que me administra. No, Dios mío, es obvio, tengo que externarlo, la transparencia también en lo que, finalmente es lo que pienso plenamente, ¿no? O sea, ya a partir de cuando salgo el noticiero, me olvido y me conecto, me pongo otra cachucha. Marisela Esprella. Pero eso abriría la puerta para que, acabando su mandato, también ellos fueran denunciados y, obvio, no quieren esa posibilidad. ¿De qué, perdón? Jorge Monteverde. Y a los ciudadanos nos corresponde tarea igual, no lo olvidemos. Si realmente quisieran hacer las cosas bien, accionarían legalmente, no golpearían solo mediáticamente. Yo lo que veo, ya puso denuncia el secretario de Economía, ya puso denuncia Ernesto Lucas, se ha tardado, ya va dos conferencias Ernesto Lucas, que yo sí creo en lo que están presentando. Pero, ¿dónde están las denuncias penales, pues? Ya, directamente. Si algo le funcionó o algo hizo bien Eduardo Gurs, que después se le fueron como pescados enjabonados, los pesnogalistas y algunos beltronistas, fue que iba y Arnoldo Sotozoto ponía denuncia penal. El anuncio era denuncia penal y golpe mediático. Pero aquí nomás está el golpe mediático, que sí es cierto lo que están diciendo. Sí, pero ¿dónde están las denuncias penales, pues? Ana Catás, el gran error padrecista hacer negocio propio con fondo público en lugar de hacerlo rendir para mejorar mejores obras públicas. Es que fueron empresarios, pero del dinero público. Exacto, con dinero público se hicieron empresarios. Y está aquí el abogado, Juan Antonio Ortega, del caso Gisela Peraza. Buenos días, abogado. Buen día. ¿Cuánto están pidiendo por indemnización Gisela Peraza, Guillermo Padres y su familia? ¿Qué fue lo que pasó y por qué están pidiendo tanto? Mira, son cuatro años de vida, más de cuatro años. En realidad le contabilizaron cuatro años, pero ella ya había estado detenida en arraigo, en la misma casa de gobierno. Y qué increíble, eso es lo increíble. ¿Cómo la tuvieron secuestrada, arraigada en la misma casa de gobierno? En la misma casa de gobierno. ¿Cuánto? Ahí la tuvieron poco más de 24 horas. O sea, como Ministerio Público funcionó en la casa de gobierno. Así es, así es. ¿Y después qué fue lo que ocurre? La trasladan a la policista hasta la investigadora. Luego la arraigan en el famoso hotel, la carcelita que tenían ahí, la tuvieron dos meses, golpeándola a diario, a diario. ¿Diariamente? Diariamente. Disculpio. Pues, entre uno de ellos es Fernando Fernández Portillo, que ahorita malamente es director de seguridad de Nogales. ¿De Nogales? Varios agentes de la PI. Una masacre la que hicieron con esta muchacha, la masacre. Pero estamos ejercitando la acción penal. ¿Y luego cuánto estuvo encarcelado? Cuatro años. ¿Qué hizo? Cuatro años ya a disposición del juez. Y aparte dicen que también hubo un acta, se consignó sin que al procurador se le avisara también, creo, ¿no? ¿Hubo una manipulación del expediente? No, el procurador tenía forzosamente que saber. El procurador tenía que saber. Pues, él es el jefe de los ministerios públicos. ¿Por qué esta hazaña con Gisela? Es inexplicable. Es inexplicable porque esta muchacha comenzó a trabajar con ellos siendo una chamaca, 15, 16 años. Prácticamente se crió su juventud ahí con ellos. Ella le vio a los hijos pequeños desde kinder. Y le habían tomado mucha estimación y respeto, cariño con los niños. Y de pronto sucede esta situación. ¿Qué hizo ella, según ellos? ¿Por qué él en el castigo? La acusan de robo. De robo, pero una cosa inexplicable. Supuestamente, supuestamente al gobernador se le perdieron millones, millones en una maleta de su recámara. A ver, permítame, ¿millones de una maleta? Millones. ¿En efectivo? En efectivo. ¿De la recámara del gobernador? De la recámara del gobernador. ¿Millones de pesos? ¿En efectivo? En efectivo. ¿De qué edad? Bueno, pues, de todo lo que sea. ¿Cuántas cosas? ¿Cuántos millones se le perdieron al gobernador de su recámara? Mira, en el expediente manejan nada más 450 mil pesos. Fuera del expediente manejan de 5 a 7 millones de pesos. ¿Quién maneja esa cantidad fuera del expediente? Los apoderados de los apoderados de los apoderados de él, los apoderados de él, de Sanchelara, el mismo Agustín Rodríguez, ¿no? Todos ellos, ¿no? ¿En dónde lo dice Agustín Rodríguez? ¿Cómo? ¿En dónde dice 5 o 7 millones Agustín Rodríguez? No lo dicen por escrito, ¿eh? Precisamente cuando a ella le dice, primero le dijeron que era una caja con 5 millones y después sale una maleta que de 7 millones. Y dice, oye, ¿cómo está eso? ¿Pero dónde lo dicen? En el expediente hablan de 450. Sí. En el interrogatorio de ella le hablan de millones. Ah, a ella le preguntan por millones. Sí, en forma verbal. Y ella le dice, bueno, son 450 o son millones. Es que eso no lo podemos decir. No puede quedar en el expediente porque entonces se le preguntaría al gobernador de dónde es ese dinero. Ah, ¿manipularon el expediente también? Manipularon en esa forma. Así es. Esa fue la situación. Ahora, una confianza máxima que había entre ellos y Gisela. Y de pronto, fue esta situación, ¿no? Inexplicable. Inexplicable porque la sospecha principal es porque ella tenía acceso a toda la casa. A toda la casa, la cocina, la recámara, así. Pero también había otros. Agustín Rodríguez entraba. Sánchez Lara entraba. Otras personas entraban. Pero la tomaron contra ella nada más. ¿Por qué? Pues, tal vez el gobernador pensó que ella había detectado cosas ahí. Pero ella, pues, es una muchacha sin preparación. Que nunca se imaginó. Que nunca se imaginó los actos que estaba habiendo ahí que fueran delictivos. Que últimamente, en las investigaciones que se están haciendo, sobresale que a la casa de gobierno constantemente entraban maletas llenas de dinero en efectivo. Que incluso la primera vez que entraron fue cuando él estaba en campaña, ¿no? Pero ella, para ella era una cosa normal. ¿Cuál estaba en campaña cuando? Cuando estaba en campaña para el gobernador. Ah, pero en la casa de él, dirá. En la casa... Primero en la casa de él. En la primera casa de él, la primera vez llevaron nada más cinco maletas con dinero. Y había tanta confianza que Padrés le hablaba, Gisela, va a ir Julano, te entregale ahí tanto dinero. Había mucha confianza. Después se comenzó a publicar que estaba usando dinero de la mafia para la campaña. Él mismo le habló directamente a Gisela. Gisela, va a ir una persona a sacar ese dinero de ella. Porque lo tenían en la recámara de ella. Y se llevaron el dinero. Ya después, cuando... Ya siendo gobernador a la casa de gobierno, los cuñados de él, los Danino Cuña, que son dos, Ellos, en varias ocasiones, llegaron con maletas llenas de dinero. Pero ella vivió una cosa normal. Ella lo vivía en una forma normal. Y bueno, ella nunca se imaginó que podía hacer un acto delictivo. Que pueda ser eso que Padrés consideró. Pero ella ni por acá le daba que podía hacer algo delictivo. La única situación que sí estaba ella enterada de que era mal. Era la infidelidad de la esposa, ¿no? Pero hasta ahí nada más. ¿Y eso qué tiene que ver ahí? Es decir, ella también se enteró de todo entonces eso. Pues en las maletas, ella ayudaba a acomodarlas cuando las llevaban. Cuando estaba como candidato, en la misma recámara de ella guardaban las maletas con dinero. ¿Y cuánto están pidiendo? ¿Cuánto dinero están pidiendo ustedes? ¿30 millones cuántos? Sí. ¿Por qué tan? Bueno, por lo mismo. Mira. ¿Una indemnización para la banda civil? Para mí no es tanto. Para mí no es tanto. Porque, ¿cuánto valen cuatro años de vida? Cuatro años de vida de ella y el martirio de la familia. A ella, en los dos meses que estuvo arraigada, diariamente la golpeaban. Le golpeaban una hora y descansaban media hora para seguirla golpeando. A la familia de ella, pues, gente humilde. El papá es un ejidatario. Y la otra hermana tiene una carretita de jaldón. Diariamente iban a infraccionarla. ¿Y la demanda es por lo civil? Entonces, ¿es un daño? Mira, ahorita tengo una demanda civil por la reparación del daño. Y tengo la demanda penal. En la demanda penal, está como primer actor del delictivo, Padreza. Pero tengo jueces, ministerios públicos y unos 30 judiciales. Todos ellos involucrados. Todos están involucrados. Incluso, yo estoy solicitando, algunas personas ya han sido dadas de baja. Pero los que están en un puesto público, estoy solicitando que se les suspenda. Que se les suspenda mientras se lleva a cabo la investigación, la averiguación. ¿Por qué? Porque en su mismo fuero de funcionarios públicos, ellos pueden intervenir para... Sí, para beneficiar, obvio. Para la averiguación, ¿no? E incluso... ¿E incluso sí, para terminar? Incluso, mira, estamos muy... Agustín Rodríguez, que ahorita es diputado por el PAN, que fue una de las personas que intervino también directamente en la golpiza. Yo estoy esperando que se haga. ¿Entendido cómo? ¿Él la golpeó? Estuvo presente como estamos tú y yo, cuando le estaban golpeando. Eso no deja de ser un acto delictivo, al no impedirlo. Pero yo quiero llegar a esto hasta las últimas consecuencias. Quiero después de esto solicitar que se le consigne y se le quite el fuero para que vaya a dar a la cárcel. Agustín Rodríguez. Agustín Rodríguez. Muy bien, como parte de esta trama y esta red de complicidades. Muy delicada información. Te agradezco mucho, abogado. Estaremos al pendiente. Gracias. A ver, dice Ricardo Reyes Díaz, gerente médico del Tren de la Salud. Viene el Tren de la Salud del Grupo México, que hace Fundación Grupo México con el doctor.